Música Música Amigos con tenencia Música Hablos Paz Música 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 dos días no se acuerdan, y al mundo de los dos quedan lastimados. Entonces, cuando ya uno quiere volver, la gente le dice uno no, pues una vacuna dice que era un otro día, ¿eh? Y entonces, amigos, pa' derecho, ¡Mujerías de los años!